Cuando adquirimos un coche de renting es probable que te surjan una serie de dudas acerca del funcionamiento del mismo, que incluye el contrato, cuáles son las ventajas, cómo se calcula la cuota mensual, etc. Vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre el renting de coches a fin de que a la hora de adquirir un vehículo tengas toda la información posible. ¿Qué incluye el contrato de renting de coches? En el contrato de renting la compañía se hace responsable de todo el proceso de compra del coche y de las labores administrativas como matriculación, seguro y transporte. Incluye además los gastos relacionados con el mantenimiento mecánico preventivo, las revisiones en talleres autorizados por la compañía, el pago de impuestos posibles, averías derivadas del uso normal del coche, reposición de neumáticos, asistencia en carretera, etc. ¿Qué ventajas ofrece el renting de coches? La primera ventaja notable del renting es que te permite disfrutar de un vehículo pagando una cuota mensual fija que te permite adaptarla a tu presupuesto. Sabes que los gastos normales de vehículo, además del pago de impuestos y seguro, van por cuenta de la compañía y solo tendrás que estar atento a mantenerlo limpio con combustible y usarlo de manera adecuada. ¿Quiénes pueden contratar un renting? Tanto los particulares como autónomos y empresas pueden beneficiarse de los contratos de renting de vehículos. Ahí solamente habrá que elegir el plazo sobre el que queremos hacer la operación y certificar los kilómetros teóricos que vamos a circular a lo largo del año.